Gracias, amado, Carolina, Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a toda la gente que como siempre nos ve. Miren, hoy quiero tratar un tema relativo a todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana y en América Latina. Se ha hablado, y esto que ustedes están viendo de la persecución, persecución de la corrupción, pónganlo en comillas, persecución de la corrupción, en la República Dominicana, que desde nuestro punto de vista no es más que un show mediático. Y usted dirá, ¿por qué un show mediático? Porque el crimen no se combate así. Vamos a iniciar. Los países que han logrado reducir los niveles de criminalidad en el mundo han iniciado, oigan bien muchachos, por la educación. Dice mucha gente, porque a veces la gente habla y la gente de todo opina, el dominicano es así, el dominicano opina de todo. El dominicano es de bachata, sabe de bachata. Es de política, son politólogos, o somos politólogos. Es de criminalidad y somos especialistas en criminalidad, incluso sin haber leído media página de criminalidad, de criminología, de conducta criminal, sin haber hecho un pequeño esfuerzo de por lo menos leer una media página. Y opinamos de eso, porque creemos que todos lo sabemos. Y entonces cuando usted entra en profundizar el conocimiento, en hacer un pequeño esfuerzo, en acostarse tarde y levantarse temprano, usted se da cuenta que lo que usted creía antes nos resulta ser que no es. Es por eso que cuando uno es un ciudadano común, por ejemplo, que no es profesional, vamos a suponer del derecho, usted cree que, ah mira, ese juez es un malvado, soltó a fulano, resulta ser que era que no había prueba para condenarlo y entonces no va al lugar. Pero usted como no sabe, no entiende. Por eso es que un ciudadano común que no es médico, que no es especialista, por ejemplo en el área de la medicina, le da un dolor aquí y se toma un calmante. Pero no sabe que una situación, por ejemplo, qué sé yo, yo no sé de eso, arterial, es el corazón que te está fallando, no sé, los médicos sabrán. Pero usted cree que con tomarse un calmante que lo compró en la farmacia, posiblemente vencido, posiblemente falsificado, ya usted se va a sanar porque usted se automedicó. ¿Lo ven ahí? Nos gusta eso. Creemos que sabemos de todo. Sin investigar. Yo quiero que me coloquen ahí, por favor, Israel, varias imágenes que yo mandé. Para aquellos que hablan del régimen de consecuencias, hay mucha gente que utiliza a China como ejemplo. Y yo me río callado. Aquellos que utilizan a China como ejemplo, pónganlo en full pantalla, la gente lo vea. La otra imagen. Porque son dos. Eso que usted ve ahí, que dice arriba China, el peor ejemplo, el peor ejemplo en materia de criminalidad es China. Es el país que más ejecuta gente del mundo. Entonces, un país que te ejecuta en cantidad, más gente que todo el mundo, tiene un problema. No ha podido resolver, ni siquiera con la pena de muerte ha podido resolver la criminalidad. Es decir, se siguen cometiendo delitos porque tú sigues matando más gente. Se supone que con la pena de muerte tú deberías ser mínimo porque la gente debería tenerle miedo a la pena de muerte. Lo que significa, fíjense ustedes que ahí sigue los diferentes países que utilizan esta metodología. Ahí está Irán, Arabia Saudita, Vietnam, Egipto, Estados Unidos, Japón, Pakistán, Singapur y Somalia. Los diez países que más gente ejecuta por crimen. Entran para acá muchachos. Yo le pregunto a usted, ¿resuelve el problema la pena de muerte? ¿Resuelve el problema el régimen de consecuencia, el aumento de pena? Científicamente, óigame bien lo que le estoy diciendo. Y reto a cualquiera, otra vez lo voy a hacer, a que me demuestre lo contrario. Científicamente está demostrado que no lo resuelve. Entonces, vámonos al otro extremo ahora. ¿Cuáles son los países con menos niveles o con la tasa más baja de criminalidad en el mundo? El primero, Finlandia, Islandia, Suecia, Suiza, Noruega. ¿Qué tienen en común estos países? Lo primero es, si usted no lo sabía yo se lo voy a decir, el clima frío. Norte de Europa, búscalo, están todos allá arriba. El norte de Europa, son países de clima frío. Diferente al Caribe, aquí somos calentones, andamos medio bravones siempre, somos guapones, diferente ya. El clima los hace comportarse de una manera diferente, eso es ciencia, está demostrado. Y luego, la educación. ¿Qué hizo Finlandia? Dijo, espérense, vamos a cambiar la forma de pensar de nuestra sociedad. Y comenzó desde abajo con la educación. ¿Adivinen qué? La igualdad social que hay en Finlandia, en Suecia. Los hijos de los ricos van a la misma escuela que los pobres. Eso es igualdad social. Y entonces, eso permite que el ciudadano se sienta conforme con su país y por tanto delinque menos. En América Latina es todo lo contrario. El ciudadano se siente agredido constantemente por el Estado y por eso es más violento. Por eso es más violento. Lo que pasa es que tenemos que, y Amado, que conoce bastante de esa área, sabe, que hay que ir a dar par de materias de política criminal, de sociología criminal, de antropología criminal, de psicología criminal, de psiquiatría criminal. Ah, ¿ustedes creen que vacío que van los plátanos? O sea, que la gente se viene y se sienta aquí a hablar de criminalidad sin haber leído, sin haber investigado, sin estarse formando. Fíjense ustedes que en la República Dominicana hace dos años, dos años que llegó la carrera, la especialidad en criminología en la República Dominicana, Pucamayma, pero adivinen cuánto cuesta, medio millón de pesos. Agárrense de ahí y ¿quién diablos le mete la mano a eso? Por lo menos clase media baja. ¿Quién le mete la mano a medio millón de pesos en dos años? La colegiatura, la universidad, agarren ahí todos los libros que normalmente hay una maestría. Eso quiere decir que no va a tener efectividad, porque si es para un sector exclusivo, el pueblo no va a conocer lo que tú quieres que conoce. Pero fíjate de ahí, si tú no comienzas a formar a tu población en investigación criminal, ¿verdad? En criminología, ¿cómo tú vas a poder resolver el problema? A la población. Sí, te lo digo a la población porque, por ejemplo, si tú no tienes un grupo de gente experto estudiando normalmente la conducta de la sociedad, tú no vas a poder resolverlo. Ah, pero cuando tú le tiras a una maestría en criminología, la primera en el país, ahí en Pucamama te cuesta medio millón de pesos. Ahora la UAS arrancó hace un año, hace un año una maestría parecida, que es la que yo estoy llevando, que es en investigación criminal. Y ahí te dan más o menos un peso que es parecido al de criminología. Ahí te dan sociología criminal, política criminal, antropología criminal, psicología. Ah, pero tú aplicas para una beca, y aún teniendo las condiciones, ¿no te la dan tampoco? ¿Y qué estado es este? Y desde ahí tú dices, ¿cuál es el real interés en que esto se resuelva? Porque se supone, se supone que todo el que quiera estudiar, especializarse en la investigación criminal, debería ir gratis. Que el Estado le diga, mira, este muchacho hay que prepararlo en eso, porque posiblemente a futuro le saquemos resultados, le saquemos provecho, ¿no? Tienen que guamiarse los cuartos, 10 mil pesos todos los meses y pagarlo, cuando el Estado debería pagar eso. Como yo te he dicho, ligarlo con piedra. Debería pagarlo. Ah, pero tú aplica, en el caso mío que me gradué, salí con un excelente índice de la universidad, y aplico, y no me la dan. Ah, qué bien, pero yo la estoy pagando. Excelente. Y desde ahí tú te das cuenta que no hay un real interés. Y por eso yo digo, que mientras nosotros no estemos trabajando con un grupo de antropólogos, psicólogos, psiquiatras, y expertos en la investigación criminal, en la conducta criminal, no vamos a resolver nada. En este país todo eso es un disparate, porque lo que estamos haciendo es reactivo, no preventivo. Entonces, mientras estemos reaccionando después del hecho, siempre vamos a tener el problema. ¿O ustedes creen que es verdad que a un pasionicida, como yo le llamo, egocéntrico, machista, o feminista, como yo le llamo, lo para nadie cuando decide que va a agredir? Nadie lo para. Por eso es que hay que identificarlo antes. ¿O ustedes creen que a un pasionicida, de esos que son depresivos, obsesivos, como yo le llamo, y lo voy a demostrar, lo voy a demostrar a futuro, científicamente, espero lograrlo? ¿Ustedes creen que a ese pasionicida, depresivo, obsesivo, lo para nadie cuando dice voy a agredir? Nadie lo para. Entonces, por eso es que hay que identificarlo antes, mediante su comportamiento. Pero para eso tú tienes que tener gente en la comunidad, vigilando los roles, vigilando la conducta de la gente dentro de la comunidad, porque es que es fácil conocerlo. Yo conozco un caso, y con esto termino, de una joven aquí en San Francisco, me voy a reservar en la comunidad, porque es muy sensible esto, que el marido, todos los fines de semana le da una golpeada, y cuando yo hablo con la familia, son todas mujeres, pero el tipo es un monstruo, ¿y quién le entra? Pero adivinen qué, todo el mundo lo sabe, y todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Si ahí existiera un vigilante del rol, un representante del Estado vigilando a la comunidad, se diera cuenta, venga acá, porque ese muchacho lo que está es enfermo, él quizás lo hace porque así lo formaron, y está reproduciendo un patrón. Coño, la antropología, vamos a aplicarla. Vamos a aplicar eso, el conocimiento, la ciencia. Y con eso termino, porque creo que estoy hablando. Señores.